Siete artistas y enfueros de la plástica que tienen en su mayoría en común, casi tres décadas desandando, las cálidas aguas del arte. Con la vela hinchida tocan puerto para registrarse en la memoria de la manifestación en el territorio por su laboriosidad y talento. En la travesía pueden apreciarse diversos modos y estilos de hacer bajo el sello personal de Julián Espinosa, Guayacón, Fran Iraola, Juan García Cruz, Néstor Vega, Rafael Cáceres, José Basulto y el último de los magníficos, José García Montebravo, que aunque ya no está entre nosotros, dejó su impronta en el arte naif cubano. Un detalle para con los artistas tuvo el joven Luis Miguel Rivero que por asalto los tomó al captar en la imagen pictórica de cada uno de sus rostros en retratos a manera de homenaje. Feliz iniciativa la del Centro Provincial de las Artes Plásticas para festejar el Día de la Cultura Nacional, avistándose precisamente desde una ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, con esta muestra que lleva implícita la marca de cubanía. Hortensia Toledo, Notisur.